Hasta ahora todo ha venido saliendo bien según la planificación productiva que se ha fijado el colectivo de la Unidad Vícola El Brujo de Santiago de Cuba. En lo que va de año ya llevamos 1,9 millones en el trimestre por encima de lo planificado. Esa producción de huevos se esperaba dado el empeño que puso la gente para iniciar un año productivamente grande. Era en definitiva un compromiso bien ambicioso ante la necesaria habilitación sanitaria que hoy experimenta la Unidad Santiago. Era. Actualmente solo se explotan 8 naves con 50.000 gallinas. Las otras 8 las estamos en el proceso de habilitación. En agosto pensamos completar la masa total de todas las naves y trabajar con su capacidad completa en la unidad y así poder obtener los 2,6 millones por encima de lo planificado. Lo hecho hasta ahora viene acompañado de un balance muy favorable en los fundamentales indicadores económicos. El plan de este año de unos 14 millones de huevos estará por debajo de lo alcanzado durante el pasado 2015. Pero ello no impedirá que los hombres y mujeres de la Unidad Vícola El Brujo sigan marcando pautas en el manejo de las aves. José Somoano y Mariano Aldana, Sistema Informativo.